Música Dulce Rinconcito nace en una finca hace 33 años Nuestras recetas vienen originadas de la cultura gastronómica de nuestro departamento de Cauca A través de una paila y una cahuinga nace nuestra empresa Con un producto insignia como es el manjar blanco Hace 33 años mis padres fueron los fundadores los que se retaron con este gran sueño De hacer empresa en nuestro departamento para generar impacto social Empleo y fortalecer la cadena productiva de nuestra región Música Nuestro reto ha sido grande porque en este momento nosotros somos la segunda generación Que hemos estado muy dinámicos con el tema de las dinámicas del mercado Innovando, mejorando nuestros procesos y sobre todo es transformarlo artesanal a la modernidad Música A través de todo el entrenamiento que recibimos en este proyecto Nos dimos cuenta que nuestros productos no son atractivos para los niños Entonces ahí parte de esa necesidad y a través de la innovación de procesos Vamos a desarrollar una máquina que nos va a permitir formar los productos en animales Dándole gusto a nuestros niños Música Gracias al proyecto Innovación Más País Cauca Liderado por la Gobernación de Cauca MinCiencias y la ANDI Hemos transformado nuestros procesos artesanales en tecnología Mejorando nuestra productividad, diversificando en productos Cauca, 42 motivos para avanzar Música Inclu Tamam Gracias.